Seguimos jugando aquí Diablo 3 Reaper of Souls la super expansión de Diablo 3 voy a tratar de subir todos los quests de la expansión este si no se quieren perder así algún quest o algo así o si quieren saber cómo se pasa que lo dudo que alguien no sepa cómo pasar aquí un quest de Diablo 3 pues chequen aquí abajo en la descripción está el playlist para que para que vayan a checar así todos los quests de Diablo 1.000 expansión y ahorita en el lobby ya están creo que se están peleando creo es más o menos yo tengo difícil que luego se ponen ahí de noobs a pelearse así el objetivo almas de los muertos vamos a ver ahora a hablar con Miriam la mítica atrás atrás monos atrás atrás nos hagamos más odio tome, 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 tome es más a ver vamos a ver si de los que están hablando ahí a ver a la 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 tome sí vamos a decirles hola a todos saluden los estoy grabando para YouTube no, no, no YouTube contato mira la ahí está a ver si a ver si alguien dice hostia yo me voy a ver YouTube loco si alguien respondió saludos a Alex1047 no sé si vea el video pero vamos a saludarlo tranquilos, tranquilos saludos sofan no sé qué hi a celos alca no sé qué holo YouTube bien hecho bien hecho se leerán mañana en mi canal miniboss miniboss tranquilo miniboss tranquilo tranquilo miniboss a mí no con que las tomas vamos a vamos a vamos a no 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 dejó todo así de esto ahí está ahí está ahí está ahí está sigamos oh miren siempre están escondidos bien escondidos toma 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 de hecho ya me están cayendo gordas estas boleadoras entonces vamos a poner el tiro enredante y los enemigos enredan reciben sí vamos a dejar este es que les digo bueno como les decía en el gameplay pasado que no me acuerdo si con exactitud este la configuración que tenía que es lo que hacía cada configuración entonces no me acuerdo tengan un poco de paciencia pero un poco toma 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 debe ser como sed pero ahorita estamos en las cuerdas principales entonces yo creo que eso va a ser para los cofre de hecho si vamos a ponerle una de estas por el momento porque las estas las gemas las verdes eran buenas para el cazador de demonios porque la aumentaba no mal recuerdo destreza que era la que se necesitaba para subir así bueno tendrán que ser más rudo lárgate 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 ahora te vas tranquilo 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 ya empezó con su vomitadora aguas 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 ahora ya están acá aléntate aléntate largo no 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 explótate 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 toma no no man estaban pesaditos estos dudes sale no men largos 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 no por poco y si no terrible la gente cul 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 daño reducido en mil papá tranquilos tranquilos viejos tranquilos dudes tranquilos dudes tranquilos tranquilos dudes no man si esta pesadito este esta expansión y yo pensé que iba a estar más o menos ligera pero bueno es el acto 5 que es lo que estábamos esperando que estuviera fácil como el acto 1 pues no largo 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 aléntate 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 toma toma bien alentado super alentado uy uy ok yo creo que va a ser para allá donde demonios al ser ay 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 nada no invoques a los muertos mejor invoca una flecha en tu carota exorcista no es como yo lo recuerdo tranquilos 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 órale 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 ya largo 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 toma es muy cool es muy bien esquivado más puertas pero no yo creo que es donde sea EdQuest y como les decía ahorita nada más voy a enfocar a las misiones principales a las cuestas principales es cool 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 perdón, viejo oh, 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 oh. ya viene mares Sin mis minas las voy a tener que reconfigurar Ya no me gustaron así Sale a ver Minations Las voy a configurar Vamos a poner A ver si la trampa adhesiva ¿Dónde está? Creo que sí De hecho creo que eran 5 3, 4, ah no son 3 Aunque nada más 3 De hecho Semifigura o el HP se recuperaba Solo Porque creo que no se está recuperando Solo Según yo Si se recuperaba Toma Más eco este Pero ahorita no lo voy a hacer Creo que ya vienen estos Ah no El caza Sidecoest Pero no Yo no quiero Sidecoest Ay, ay No Ya se está alentando esto No, está alentes Ah, la compu se alenta La compu se alenta La compu se alenta A ver ¿Dónde diablos estoy? ¿Dónde diablos en Diablo 3? ¿O será más bien para acá? Toma Te convirtieron bien feo Soldado Aléntate, aléntate Aléntate tú también Tú también Todos Te van a alentar Todos 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 Toma Ok Como que acá es Sidecoest Sigamos Ah, sí Ya es para acá Ok, ok Ya vi Ya vi la flechota Ya le vieron Acá en el mapa Pega tú una mina Toma 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 Dito Dito No, no, no Una mina Pégrense una mina Toma 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 Subcafe Subcafe Minibus 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 Lárgate 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Primero los minions Primero los minions Podrosos minions Podrosos minions Podrosos minions Ah, no Es que Falta uno Lárgate 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 Minion 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 Esquivar tantía, esquivar tantito, tantito, tantito ーー así se llaman explosivo y elérico aquí pues ya agarramos varias cosas bien cool a ver vamos a ver qué daño arcano pero yo no tengo arcano capa rara creo que está más con lo que traigo sí eso lo vamos a vender después pero después no es decir es que tú dijiste que lo vamos a vender ahorita no 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 por eso les estoy diciendo que después después aparte de dónde vamos a encontrar un compra cosas dónde vamos a encontrar la niña que compra colchones lavadoras estufas secadoras y resortes de cama vieja que no usen algo así o que venda como si salgan tú eres parte Corredor de Gideon Corredor de Gideon Cartera de Israel Escuchemos Ah, sí, sí, sí Bueno, estamos en un nivel Donde estamos pisando cuerpos, creo Creo que sí son cuerpos Como que huele A voz Creo que son voz Por la música ¿O no? Ok, creo que no Pero está muy amplia para Una pelea con un voz Bueno, no, al parecer no Ok, cool Ah, ahí está Miriam Sale pues ¿Por qué tan rápido Nada más queda un crisol? Bueno, esperamos que después de ese crisol Haya más todavía Ah, tú Esta es la muerte Vigila Es un stalker Ah, ok Escuchemos Ay, sí, no confíes en mí Vienes de chismes Y vienes de chismes a mi team Que se me hace Que quiera experiencia Gratis Uy Uy Tranquilos, tranquilos No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No me congelen No me congelen No me maten Y no me calaquisen Ralentícense Ralentícense No, my love Me voy para acá Donde hay más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y aquí está el sufoco De ahí hay que más muertos A ver, rápido Muertos Tú, 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 tú Ya Ah, pues yo vengo del futuro No me creen Chequen mi Twitter En qué descripción Ya largo No, me sigue la cosa Congeladora Ahí está Mátate, mátate, mátate Mátate, mátate No, no, no No me confundas Mátate, mátate Cool, 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 cool Ya, ya, ya Eso ya fue Ahí está el subjefe Subjefecito Toma una minota En tu carota Toma, toma Toma No me confundas Ahí está No Ahí está, ahí está Ahí está Pero ya la maté Ya la maté Aléntense Ahorita ratos voladores Patada Chispante Ok 216 No Están feas No tienen destrezota Ah, sí, 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 sí Reímos Reímos Ja, ja Wow, 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 wow Perros calacas Calacas, calacas Oh, oh, oh Muertos Ahora Ratos voladores Oh Dale Calentízate Toma No hay nada Que no pueda resolver Mi poderoso Casademonios Quedante Quedante No Estas son Casademonios Fans De Devil May Cry 3, 2, 1 Pues sí Ajá Pues sí, obvio Ya jugué Diablo 1 Diablo 2 Expansión de Diablo 2 Y sigue, acaba todo Es cubana la tipa Tu capacidad de carga es limitada No Ok, vamos a tener que Ir al town A vender Y ahorita regresamos Magia de edición En 3, 2, 1 Qué bonita es la magia de la edición Chequen, ya vení todo Qué bonita, muy bonita Más muertos Más muertos Vengan, muertos Vengan, vengan Todos, vengan Todos están invitados A que les dé flechazos A sus carotas Venga, venga, venga Tú estás invitado Tú estás invitado Tú, tú Tú estás invitado Explótense Así bien cool Con miles de flechas Tomen 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 Fantasmal Ah, sí, sí Ah, sí, sí Faltaron estos Aquí está otro serafón Toma serafón Toma serafón Toma serafón Toma serafón Ok, pues ya es para acá, vamos No, 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 largo, largo, largo Órale, largo, largo, largo